Hola a todos, mi nombre es Carolina Coronado, soy psicoterapeuta de familia de niños y en el día de hoy les traigo un tema supremamente importante. ¿Cómo preparar a un niño para un periodo de crisis? Primero, e insisto, mantén la calma. Segundo, organiza tus pensamientos, organiza tus ideas, organiza lo que vas a hablar con el niño, así que te vas a tomar el tiempo para sentarte a hablar con él de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a su edad. No vayas a sobreestimular al niño con una cantidad de información que el niño no te está pidiendo y que al final lo que va a terminar es confundiendo y terminando de tergiversar el sentido de la conversación y el sentido de lo que tú pretendes hacer. Es importante también que le dejes al niño hacer todas las preguntas que el niño quiera sin cuestionarlo, sin criticarlo, sin juzgarlo. Es importante que el niño sienta la seguridad de que tiene una persona allí que lo pueda escuchar a donde él pueda acudir en el momento en que él o ella lo necesite, sin sentirse cuestionado. Eso es importante. Si el niño te sale con una de esas preguntas que a veces ellos salen y que no estamos preparados para eso, no hay problema. Tú solamente le vas a pedir tiempo para poder encontrar la respuesta a su pregunta. Con esto el niño se va a sentir tranquilo y te va a dar tiempo para tú poder responderle la inquietud que el niño tenga. El niño no está buscando que tú le respondas todas las preguntas inmediatamente. El niño está buscando que tú le prestes atención, que tú lo escuches y que le ayudes a encontrarles la solución y la respuesta a sus preguntas. Si el niño no quiere hablar, dale tiempo. Él puede tomarse el tiempo que necesite para poder expresar sus ideas. Si el niño necesita tiempo, pueden ser varias cosas. Puede significar que el niño todavía no está seguro qué es lo que quiere preguntar. Todavía no ha podido entender la información y necesita tiempo para procesarla. O seguramente el niño también puede estar tratando de organizarse emocionalmente y prepararse para entonces poder hacer la pregunta. Lo importante es que tú dejes los canales de comunicación abiertos con él y que él esté seguro de que su preocupación y cualquier pensamiento o sentimiento que él tenga, tiene una persona allí que está dispuesto a escucharlo. Así que es importante que el niño sepa que siempre va a contar contigo. Siempre. Intenta mantener una rutina. Algo que recomiendo mucho a los padres tanto de niños pequeños como de aquellos niños que quizás tienen algún tipo de condición de aprendizaje o son un poco distraídos. Algo muy usual en el día de hoy, gracias al uso y abuso y desuso de la tecnología, es que utilicen calendarios visuales. ¿Qué significa eso? Si tú le vas a hacer una rutina de actividades al niño diario, por ejemplo, de 8 a 9 dice, lavarse los dientes. Pues entonces tú no vas a escribir lavarse los dientes. Tú vas a dibujar, recortar o pegar un sticker, algo con un cepillo de diente o una pasta de dientes. Algo que simbolice la actividad y la acción que el niño necesita hacer dentro de ese tiempo. Es importante que tú busques respetar y preservar los buenos momentos familiares. Y la realización de un calendario visual es una forma muy divertida de poder compartir un tiempo agradable con ellos. Importante que lo escuches muy atentamente. Sus miedos, sus preocupaciones, sus temores, pero también sus logros y sus éxitos, por pequeños que ellos sean. Dos cosas por último supremamente importantes. Antes de que llegue el momento de crisis, tú como adulto tienes que organizarte. Tienes que crear un plan de acción bien organizado que involucre familiares, que involucre horarios, que involucre situaciones. Que tú le vas a explicar al niño en detalle de acuerdo a su edad. Y lo más importante, cuida de ti mismo, cuida de tu salud mental. Porque dependiendo de tu salud física y tu salud emocional, de allí dependerá la salud del niño y su bienestar emocional. Así que este ha sido mi video por hoy y gracias por tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!